Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de cascadas Sí, porque el que teníamos está bastante desactualizado Recuerda que antes no teníamos las herramientas de terreno y yo hacía las cascadas a base de elevar con habitaciones y todo eso Entonces, ahora he descubierto, bueno, he ido con las herramientas de terreno he ido perfeccionándolo, ¿vale? De forma de que nos quede lo que es la cascada que vaya resbalando por las piedras y la verdad es que he conseguido darle ese efecto que realmente hace mucho tiempo que iba detrás de él pero nunca conseguía centrarlo Por fin he dado con ello, creo, y he conseguido ya darle ese toque de agua fluyendo que va resbalando por las piedras y no es aquello el agua que se vea como cortada Y bueno, espero que os guste el tutorial Si es así, acordaros de dejar ese dedote bien gordote Suscribiros al canal si no lo estáis Recordad activar la campanita si lo hacéis para que os avise cuando hay nuevas notificaciones de vídeos y de directos y todo eso Y si YouTube nos avisa, pues acordaros también de seguirme en mis redes sociales para que os avise también por allí Así no os perdéis ninguna notificación Sin más dilación, vamos a empezar Bueno chicos, pues vamos allá En primer lugar lo que tenemos que jugar un poquito es con las herramientas de terreno Las herramientas de terreno hay que ir practicándolas mucho Es bastante complicadillo la verdad Y yo lo primero que hago es elevar el terreno Hago una elevación más o menos por donde quiero yo construir Tenéis que tener en cuenta que lo que es Voy a ponerle un poquito más de brillo para que se levante un poquito más Una vez tenéis ya lo que es la altura que más o menos queréis construir Tener en cuenta una cosa Si lo hacéis muy al borde del terreno la elevación Os va a quedar muy raro Porque va a quedar esto como una montaña aquí Que no tiene mucha, como os lo diría Que no casa con el entorno Entonces una vez tenemos la altura más o menos Que queremos, nosotros allanamos Para que nos quede tal vez incluso me he ido muy arriba Porque esto va a quedar un poquito raro En este caso como da igual que no nos quede ahí Tiene bastante terrenito por aquí Pues podemos incluso hacer un poquito Entonces bueno, pongamos que la casita está aquí Ponemos la casita E incluso podríamos poner aquí una plataforma A ver si me va a dejar Me va a poner la plataforma No me va a poner seguramente Vamos a ponerlo así Con cimiento Y a partir de ahí pues bien podéis poner una escalerita O jugar con la herramienta de terreno Para que vaya suavizando el terreno Para que puedan subir Por ejemplo en este caso Podríamos hacer simplemente Hacerlo para que quede al ras Queda muy alto como veis Y luego pues suavizando el terrenito En este caso yo veo que nos va a quedar Tendría que ir con escalerita Porque me he subido demasiado Siempre podemos bajarlo Podemos bajar un poquito Y luego pues allanar esto Para que nos quede a la altura que queremos Que no quede aquello tan tan alto Una cosilla así más o menos Luego suavizando para que el sim pueda subir Que aún ya sí nos va a quedar corto Nos va a quedar corto Esto lo podemos hacer un poquito más pequeñito Y así podremos suavizar un poquito Para que suba el sim Tenéis que tener en cuenta una cosa Si queréis que un sim suba Lo que no podemos ver es Las rayitas estas Cuando vemos estas rayas El sim no sube Si no vemos rayas Normalmente pues sí que puede subir Aquí en este caso Habría que darle un pequeño toquecito Y no sé si incluso Para lo que es Yo incluso lo bajaría un pelín más Y a partir de aquí Lo nivelaría Vale para que así de esta manera Tengáis un poquito de espacio En la construcción y todo eso Vamos a probar si el sim sube Que para eso me he traído yo Aquí a un señor Creo que sí que vamos a poder subir Sin ningún problema Perfecto Vale una vez ya tenemos Más o menos organizado todo esto Hay que mirar a ver Cómo lo hacemos Para que podamos Enquibir la cascada Entonces yo lo que suelo hacer Es con la herramienta de terreno La voy a hacer un poquito más pequeña Y voy a hundir el terreno ¿Por qué lo voy a hundir? Pues porque hay que poner Para que quede realista Tiene que haber un laguito de arriba Porque si no ¿Qué sentido habría? ¿De dónde sale la cascada? Sí bueno puede salir de un manantial en la roca ¿Por qué no? Pero digamos que Que lo más normal Es que haya un laguito Esto parece Que voy a quitarle No vemos nada La verdad Porque esto es El problema que tenemos siempre Ups Ups Espérate Vamos a hacerlo Un poquito menos Para que se vea Así A ver si Conseguimos suavizar un poquito más el borde Que no quede tan hundido Y vamos a ver Si podemos ponerle otra vez agua Hasta arriba No No me deja más Vale Esto es un Todo el tiempo Es una cuestión de prueba-error No hay más A ver Aquí me interesa Que no quede tan hundido El terreno Igual podríamos incluso Nivelar un poquito más así abajo El caso es que nos está Cada vez más Ahora lo hacemos Un poquito más pequeñito A ver si Jugando un poquillo Con el terreno Se trata de que Lo que es el El borde del lago Vaya lo más a ras posible Sin quedarnos sin agua Porque claro Nos podríamos quedar sin el agua En cero coma Si nos acercamos mucho a la pared Nos quedamos sin agua Vale Entonces es cuestión de ir haciendo Un poquito Poquito a poquito Se nos ha ido Vale Pero claro Esto queda muy hundido No me gusta Así tan hundido Como que no queda bien Entonces habrá que subir un poquito más Lo que es el borde Porque igual lo hemos bajado demasiado Nos interesa que el agua quede Lo más lleno posible Vale Así Bueno En este caso ha quedado aquí un piquito Pero este piquito Pues podemos quitar Así subiendo un poquitín De todas formas Veis que nos queda como bastante Esto queda como Queda raro Y no me deja subir más Ajá Ya os digo Es todo a base de prueba-error Podemos suavizar esto de aquí Para que no se vea tan hundido Ahora más o menos Bien Vale Una vez ya tenemos esto Suavizamos aquí Que no queden estos picos tan raros Para que nos quede lo más Lo más normalito posible No sé por qué A veces se ve el agua con picos Y esto a mí me da mucho toque No sé por qué No queda redondito Supongo que es por el bordecito este Ahí más o menos Lo que es hacer laguitos así al ras Es bastante complicadillo Vale Más o menos Ahora sí ya tenemos Lo que es el laguito de arriba Ahora ¿Qué hacemos? Pues ahora hay que hacer el río ¿Vale? Por donde queremos que caiga la cascada En este caso ha quedado la cascada Bastante bajita Igual podemos nivelar un poquitín por aquí A ver si podemos hacer el de esto más alto A ver Le podemos hacer un poquito más de agua Perfecto No sé por qué Ahí nos queda como muy hundido Pero bueno Eso lo podemos recolocar con piedras No pasa nada chicos Entonces Una vez ya tenemos esto Vamos a hacer lo que es el río Y el río podemos empezarlo por aquí A ver ¿Dónde nos vamos? Por el río Si lo hacemos hacia la entrada El sim puede Bueno No Podemos hacerlo igual Lo podemos hacer un poquito más grande incluso Y podemos hacer hacia aquí Y aquí podríamos hacer incluso Un poquito más ancho Lo que es el O lo que esperamos Que me he ido un poco Me he ido un poquito Madre mía Me voy Ahí Poquito a poquito ¿Vale? Que creo que estoy hundiendo mucho Por el mismo sitio Vamos a darle un poquito más de anchura Para que nos quede más o menos Por un estilo Ir haciendo a toquecitos mejor Si vemos que esto nos ha quedado muy raro Pues lo suavizamos un poquito ¿Vale? La idea tenía que haber hecho De un principio Montar todo el chiringuito Pero quería que vierais también Cómo uso lo que es las herramientas de terreno Y todo eso ¿No? Lo malo es que aquí No sé por qué Vemos menos que yo que sé Entonces Vamos a ver qué tal queda con el agua Perfecto Creo que nos vamos un poquito de Así ¿Vale? Y ahora viene El intringulis de las cascadas ¿Vale? Entonces Pillamos Lo que es La fuente La boca de riego Chirimirri O chirimirri Perdón Y entonces Intentamos hacer Que Mira Nos ha quedado bien al ras ¿Eh? Colocamos Lo más Cerquita que podamos Del borde Para no tener Luego Poderlo camuflar Con las piedras Y hacemos Varias fuentecitas Probamos a ver Qué tal se ve ¿Vale? Como veis aquí Queda Muy 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 apartadito Entonces Mejor Jugamos un poquito Con ellas Y las ponemos Una más para adelante Otra más para atrás Porque tener en cuenta Que después Vamos a encontrarnos Que con las piedras Lo vamos a camuflar Todo ¿Vale? Entonces Como veis Lo que es Voy a poner alguna más Para que sea un poquito Más ancha Que narices Vamos a jugar un poco Con ellas No tengáis Nunca Suficientes fuentes ¿Vale? Y entonces Veis que Nos quedan cortas Tiene que ser la pequeña ¿Vale? Porque la grande Con la grande Se nos ve O sea El salto Es enorme Muy alto Y al fin y al cabo Queda al mismo nivel De caída de agua Entonces ¿Qué hacemos? Pues Ya una vez Hemos visto esto Ahora Jugamos Con las alturas Vamos poniendo Jugando con toda la altura Hasta que Hasta que llegara al agua ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ya veis Una caída de agua Si veis que todavía Están demasiado separadas Pues Más fuentes Como si no hubiera mañana ¿Vale? Para que También jugando Con las diferentes caídas ¿Vale? Para que no vaya el agua Toda la misma En la misma dirección Porque claro El agua No siempre cae El mismo O sea No siempre cae Toda recta Va cayendo diferente Y vais probando ¿Vale? Ahora ya empieza esto A verse bastante chorro Si vemos Que Todavía no nos gusta Que todavía Nos quedan huecos Pues Cruzando ¿Vale? Y ahora diréis Caray Esther Esto está quedando aquí Y que parece El agua que sale Disparada para adelante Bueno Pues ahora viene La otra gracia Que es Jugar con las piedras Las piedras Siempre os recomiendo Las de depuración ¿Vale? El problema siempre Es encontrar la piedra Que necesitemos Porque Las piedras Hay algunas Aparte de que son enormes Las hacemos más pequeñas Pero fijaros Que quedan No se adaptan bien A lo que es La estructura de la montaña Hay algunas que sí Pero otras que no Y hay que buscar siempre Pues una piedra Que sea medianita Que no sea muy grande Pero que Nos deje Colocarlas así Como pegadas a la montaña El problema siempre Viene encontrarla ¿Veis? Esta deja un poquillo Pero es complicado Encontrar las piedras Es muy complicado Es lo que siempre Me tardo más Normalmente Las que me suelen Dar más buen resultado Son las de perros Y gatos Porque son las que Como veis Me deja jugar Con ellas en la montaña Entonces Una vez ya Hemos encontrado La piedra adecuada La colocamos De manera que Cubra parte del agua Aún ya sí Si vemos que no Se adapta bien Hay que irle dando La vuelta a la piedra De manera que Quede el agua Justo resbalando por ella ¿Lo veis? Entonces A ver si en este otro lado Me deja también Porque esta piedra Es un poquito complicada Es complicada Pero como es así ancha Podemos jugar bastante Pero demasiado Es demasiado grande ¿Vale? Entonces cuando es demasiado grande Pues no os preocupéis Esa piedra se va fuera Y buscamos otra Que nos adapte A este lado Entonces Vamos a ver Que otra piedra Se nos puede adaptar Que no sea demasiado grande Aunque la hagamos pequeñita Pero que podamos jugar con ella Que a ver Que tenemos la opción De poder jugar Con varios tipos de piedras Eso es lo que tenemos Bueno ¿No? Por ejemplo Esta que tiene así El musgo Me gusta Porque encuentro que pega mucho Pero aquí tengo bastante problema En el sentido De que De que no se me adapta Al terreno El río es muy estrecho Entonces Hay que seguir Investigando A ver Qué piedra Es la que nos conviene Para lo que es El tipo de cascadita Que tenemos Esta no me adapta Al terreno Por lo tanto No me sirve Vamos a ver esta Porque esta Esta tiene pinta De que Podría Podría Pero no lo sé No No se me adapta A lo que es el terreno Es que claro Es un terreno muy abrupto Si no hay ninguna piedra Si no hay ninguna piedra Que veáis que se os adapta Espérate Espérate que creo que la he encontrado Esta no O no O no la he encontrado No Si veis que no hay ninguna piedra grande De estas Que hay Que no se os adapta Porque es demasiado grande Porque Porque no os cuadra No se os adapta al terreno Porque aquí el terreno Realmente es demasiado abrupto Siempre podemos Usar las piedras pequeñas ¿Vale? Yo siempre uso las de depuración Porque me gustan más Porque normalmente suelen ser más adaptables Pero no siempre Entonces por ejemplo Aquí que vemos que El agua tiene una altura Bastante considerable Pues siempre podríamos mirar A ver si con una de ellas Podemos hacer el salto Pero es que no me va No me deja bajarla No Normalmente las grandes son las que mejor se me adaptan Pero Pero no siempre Entonces Que veis que no hay ninguna que se os adapte Probar con las que teníamos en el juego Pequeñas Y a partir de ahí Las vais haciendo Como más grande Y vais jugando con ellas ¿Vale? Con los tamaños Con las alturas Con todo Un poquillo Siempre viendo Veis que los chorros son así como muy altos Entonces Porque los chorros son lo que son Por mucho que hagamos pequeñas las fuentes Los chorros siempre están Entonces La idea es que siempre vayáis jugando Luego rellenáis ¿Vale? Los huecos no pasa nada Pero Siempre hay que mirar de Primero estructurarlo Para que veáis que Que esa piedra Va a tapar un poquillo Va a hacer el curso del agua ¿Vale? Aquí vemos que hay como una especie de salto Entonces Aquí Siempre le coloco yo Alguna piedra Suelo colocarles Para que haga el efecto De que el agua está cayendo Por encima de una piedra No está aquello O sea Se desliza de algún lado ¿Sabéis? Ir jugando así Viendo las alturas Jugando así Con la piedra Más o menos Para que veáis que La piedra resbala O sea El agua resbala por algún sitio No es que esté ahí Flotando Aquí mismo Nos encontramos también Que este chorro Queda demasiado alto Pero Si yo le juego Con la piedra ¿Veis como da la sensación? Ya que está saltando Por algún sitio Que está en la Y aún y así Aún pondría una más No sé si tendría que buscar Una más chiquitina Me queda demasiado grande Esta A ver Así Vamos a ver el efecto Voila Y aún y así Veo que estos chorros Están saliendo muy raros ¿Vale? Más que nada Porque son estos de aquí Vale Pues Como estos chorros salen raros Pues Fácil Le ponemos más fuentes Si esto es Lo que os decía Es el prueba error El problema es que no nos deja ver Hacia dónde ponemos la fuente Una vez tenemos las piedras colocadas Es mucho más difícil ver los chorros ¿Eh chicos? Porque Con las piedras es mucho más difícil de verlo Pero A ver Ahí ya tapamos ese chorrito Entonces Esta piedra Todavía la subiría un pelín más Para que diera esa sensación De que el agua está resbalando No que el agua está Directamente saltando De algún sitio No Me interesa que se vea resbalando Y en este caso También veo que El agua no llega aquí Pues nada Le ponemos otra vez Más fuentecitas Por este lado Que aquí lo que haremos Era taparlo con Con plantitas O con cualquier cosilla Más que nada Para que Ese agua Suba por encima De la piedra aquí Probamos Ahí Muy bien Lo ideal sería Que esto bajara un poquito Pero claro Míralo Míralo Metiéndose ahí en el agua Lo ideal sería Que El agua subiera más ¿Podemos hacer que Entre más agua? Pues igual Sí Lo vamos a probar A ver si No No nos deja Haremos si acaso Vamos a hacer una trampita Que esta La estoy probando con vosotros Que lo sepáis Esto lo estoy probando con vosotros A ver ¿Me dejas? Pues igual lo he hecho mal ¿Vale? ¿Y por qué no me deja volver atrás? Ahora Que no me dejaba volver atrás Chicos Vale Vamos a ver Para que quedara más realista Es que claro A mí me gustaría ponerle Un poquito más de agua Miraros Porque no sé yo ahora Porque no me deja A ver si me deja rellenar esto Un poquito más No No me deja rellenarlo Bueno Pues nada Que no me deja rellenarlo A ver si puedo bajar Un poquito más esta piedra Así Ahí Y vamos a ver el efecto Vale Es que he estado ahí Toqueteando las herramientas Y la hemos liado Pero bueno No pasa nada Porque jugamos otra vez Con las piedras ¿Vale? Es que esto es un Juega con las piedras Punto com Quería que no se viera O sea que se viera el agua Bastante a ras Pero salta El agua salta No hay más Ya os digo Esto es mucho prueba error Prueba error No me gusta esta piedra Bueno en este caso Que no quiere Pues la subiremos Con el 9 Y jugaremos con ella De manera que veamos Que pueda quedar Lo más realista posible Me hubiera gustado Llenar más de agua ¿Vale? Esto está quedando aquí Un borde muy bestia La verdad Habrá que suavizar esto Un poquillo Porque es que está Con ese borde Pero bueno Es igual Ya pondremos piedrecitas También por ahí Y así no se notará tanto A ver Aquí hay un piquito Que queda raro Así Y he visto que se me ha movido Todo lo que es El pedramen Se me ha movido Todo el pedramen A ver Vamos a ver esto Vale Es que claro Como la mitad de las fuentes No se ven Pues hay que ver Realmente por donde van saliendo Y a partir de ahí Ir colocando esas piedras Que muchas veces Nos están Volviendo locos Es lo que suele pasar Pero no os preocupéis Porque es normal Os vais a ir encontrando ahí Que la piedra Que no me Tiene su Yo Me vais a perdonar Pero es que Estoy todo el rato ahí Me voy quedando callada Porque es un continuo Ir probando Ir moviendo Y ir Esto no me gusta Esto lo veo Como que No de esto Jugar con el El tamaño de las piedras Según como veáis Si veis que No se os adaptan bien Hacerlas más pequeñas Más grandes Vale De forma que Se os adapte A los chorros Aquí mismo Tengo Lo que es La herramienta Lo que es el terreno Puesto de una manera Claro es que Esto a veces A ver Hay que decirlo claro Muchas veces Nos sale a la primera ¿Por qué? Porque A ver piedra Vente conmigo Por favor Que no hay manera Así Y esta Estoy viendo Que vale Ahí hay una Pedrusco Que es el que no A ver Lo quito Y voy a jugar con ella Así Pues eso Hay que estar ahí Atinándole mucho Pero al final Realmente es que Vale la pena Vale la pena Porque Porque el resultado final Queda muy guapo Por ejemplo Así Que vemos que El agua Va saltando por ahí Esta no me va a dejar Colocarla ahora Porque no se adapta bien No puedo hacerla Más pequeña Sí Que es de la otra Que la puedo hacer Más pequeñita Veis Lo que os decía Y a lo mejor Incluso Más pequeñita Sí Ya da la sensación Que el agua Está saliendo Por entre las piedras Por fin Ya era hora Hija Veis el agua Ahora Viene de aquí Y salta Por las piedras Y Todavía vemos Por aquí Que esos chorros Porque Al mover yo La La herramienta de terreno Pues Me ha jugado una mala pasada Entonces Una vez lo tengáis puesto No lo mováis Ese es mi consejo ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que cuando veis Que quedan unos saltos raros Pues ahí hay que poner piedras ¿Por qué? Porque el agua Lógicamente No hace esos saltos raros Tiene que dar en algún sitio Para que Para que tenga esa caída Sí que es cierto Que hay piedras Que sobresalen de otras Y entonces Ahí podemos jugar Un poquillo con esto Ir poniendo piedrecitas Entre medio Donde veáis Que quedan los chorros raros Ir jugando con las piedras A mí también me gusta mucho Hacer como una especie De cuevecitas Porque muchas veces Las cascadas son eso Van cayendo entre piedras Y hay alguna cueva Algún entrante O algo O sea que Eso también la ayuda Y otra vez Probemos otra vez El efecto Bueno ¿Qué os parece? Espectacular ¿no? Da la sensación Que el agua rebota Entre las piedras Y hace que Al rebotar en una piedra Vuelva a saltar Hacia adelante ¿Me entendéis? Lo que quiero decir Esa es la idea Da el agua Viene del lago Pega aquí Rebota en esta piedra Salta Rebota en la otra Y como tenemos Los chorros puestos A diferentes niveles Pues cada laja de piedra Que ponemos Es un rebote Es un rebote Que tiene En el agua Entonces ahí Le da Ese aspecto Tan estupendo Que queda tan bonito Y tan realista ¿No? Yo cuando veo Las cascadas Que nos ponen aquí Los señores de Maxis En los mundos Y eso Que quedan esas cascadas Que ves caer Y eso Pero las ves tan rectas Que cae en el agua Toda Que parece una cortina Como que me ¿Sabéis? Que sí Visto de lejos Queda muy bonito Pero a la que lo acercas La cámara Dices Y claro No es lo mismo Ver una estructura así De piedras De esta manera A ver la de la otra Que soy muy tiquismiquis En ese sentido Sí No os lo voy a negar Soy muy tiquismiquis Pero cuando hago una cosa Me gusta que quede Lo más realista posible Entonces Bueno Ahora aquí Vamos a tener el problema Porque esto Claro Queda tan hundido Y tan raro Que ahora Con miedo A tocar algo Voy a intentar suavizar esto Me da miedito Porque claro Esto Tener en cuenta Que ahora Cuando lo suavicemos Igual movemos todo En la estructura A ver Un poquito Muy poquito a poquito No Espera Tira para atrás Que se me ha ido el lago No sé por qué Vamos a ver si Con un poquito más de Así Más que nada Para que no se vea Que yo tan Este piquito También hay que suavizarlo Hemos bajado un poquito La cascada Vamos a ver que hemos hecho La hemos liado o no Ay Calla Que no tenía Pues sí Parece ser que la hemos liado Y ahora sí que la hemos liado Porque No puedo tirar para atrás Desesperante Se nos han movido Todas las piedras Bien Genial Vale Bueno pues nada A buscar otra vez Donde están Vale Queriendo arreglar algo Lo hemos liado Bueno pues nada Otra vez chicos Otra vez Antes Cuando ponías piedras O sea Cuando ponían los chorros De la cascada Se veía perfectamente Por donde iban los chorros Ahora no Es que ahora no se ven Y claro Te encuentras ahí Que vas un poco vendido Porque no sabes realmente Si has Lo que has movido La has liado O no la has liado Y efectivamente La hemos liado Pero bueno No hay mal Que por bien no venga Va Aquí todo tiene solución En este mundo Por ejemplo Mira aprovechando Ese chorrito Veis que ese chorrito Sale por ahí Porque no sale bien Pues da igual Porque vamos a jugar con él Vale Y ahora aquí Pues podemos poner Otra piedrecica Otra piedrecica Por aquí Otra piedrecita Y mira Eso es lo que me gusta a mí Ves que la piedra Pueda quedar al ras Que se meta en la montaña Eso es lo que Que siempre me gusta Y que rara vez consigo Pero esta vez sí Y aquí veo Un salto Hay un salto Hay Necesitamos una losa Necesitamos una losa Chicos creo Creo que necesitamos una losa Así que Madre mía Esto está Esto más que nada Pues para que veáis Que no es Decís Bueno Hay una cascada Qué bonito Sí Pero el trabajazo Que lleva detrás de la cascada Es que vamos Es que no está apagado A ver Yo quiero que me quedes Un poquito más Ahí Así Así ¿Veis el agua Que está justo Resbalando en la piedra? Pues es efecto busco Si vemos que La forma de la piedra No nos pega Le damos la vueltecita Pero que Podamos jugar con el chorro A ver así Vale ¿Veis? Los chorros están saliendo Entre las piedras Pero están resbalando Por piedras No están cayendo Bueno Hay uno aquí Que veo yo Que está Este de aquí Ahí Mismamente Así Ahora sí Y ahora pues ya Es cuestión de ponerle Pues sus plantitas Sus cositas Ahí entre medias Vamos a ver Vamos a poner esto por aquí Para que quede Más camufladito Ahí Entre las piedras Que quede vegetación Por ahí Que no se vea Había uno suelto Creo Esto lo podemos colocar También un poquito más pequeño Así Ya sé La iluminación es fatal No sé por qué Ahora podemos poner Entre piedrecitas Pues un poquito de verde O podríamos poner Por ejemplo Donde estabas A ver si lo veo Mirad Estas Estas matitas Me encantan Bueno Esta también Lo que es Los plumeros Estos Que suelen salir También en sitios Donde hay bastante humedad Mirad Vale Aquí se me ha quedado Un hueco raro Que no podemos solucionar También con alguna plantita Por ejemplo Estas No Bueno Estas aquí Podríamos hacer Podríamos hacer Que hay como unas plantas Aquí en medio También Podría quedar chuli O no No Yo creo que así Que quede así En las piedras No 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 le veo No le veo No le veo Pero bueno Igual Estas aquí Un poquito más pequeñas Porque parece que salen De la piedra O si no Le plantamos otra vez Estas Ahí tendríamos Nuestro laguito Que alimenta la cascada Que el señor Se lo está pasando pipa Eso sí Vamos a hacer esto Un poquito más grande No pe Así Esto podría ir por aquí Esto más chiquitín Podría ir por acá Para decir No Porque esto se va a ir Esto se nos va Pero bueno Que la idea Pues es esta Donde estás La típica planta de río Lo que no tenemos Creo Son juncos Que los juncos Estaría súper bien Tenerlos Vais disimulando Bueno Recolocando cosillas En el borde Para que haga Pues el efecto De río Luego aquí Pues lo mismo Unas cuantas maticas Ahí que salgan De aquí De la cascada Vamos a ver Si sale esta matita Si consigo cuadrarla Claro Bueno Podríamos ponerla Ahí Mira 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 No Que queda volando Señores No Que me queda volando Bajándola un poquito más Haciéndola más pequeña Ahí sí Es la típica Planta que sale Vale No Es muy plana Chicos Pensaba que Sería más Pensaba que sería más Más ancha Más A ver Esta No es que son para las paredes Claro Son para las paredes Bueno pues es igual Estas también son bastantes O corridas Lo malo es que cuando llega el invierno Pues tururú Se quedan ahí Totalmente pelonas De hecho Ya está Pero bueno Que ya sabemos todos Que entre cascadas Sale hierba Salen matas A ver Esto si lo hago más pequeñito ¿Qué pasa? Que queda flotando Tiene que ser algo más 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 espesito Podría ser un helecho Muy típico En zonas húmedas Un helecho que sale por aquí Por las piedras Y si no Pues tenemos también Las plantas de fuentes Que también es verdad Aunque estas las veo Muy poquito realistas Pero bueno Es muy complicado Cuando hay las herramientas De terreno Chicos Es muy complicado De conseguir poner Planticas y todo Porque todo se queda Como flotando No debería Pero pasa ¿Lo veis? Que quedan flotando A veces es mejor Poner simplemente Lo que es vegetación Así tipo Arbustos Y todo eso Que no poner Algo así Mucho mejor Donde vas a parar Y jugando un poquillo Pues con los volúmenes Para que no se vea Aquello tan Tan pelado La montaña Pues bueno Pues eso sería Chicos Ahí tenéis el resultado Realmente La cascada Como veis Va bajando Sobre las piedras No es una cascada Que de golpe Y porrazo Salga agua De donde sea Sino que va Resbalando Por todo lo que es La zona De piedras Y de momento Este es el truco Que he encontrado yo Que consigo Que hacerlas Como más realistas He estado Un montón de tiempo Una hora casi De tutorial Pero bueno Pero ha sido Porque he querido Jugar bastante más Con las herramientas De terreno No solamente Ha sido enseñaros Sino que yo también Iba probando aún Para perfeccionarlo Y ya sabéis Si os ha gustado Esa manita arriba Que sabéis Que ayuda muchísimo Y que nos vemos En un próximo vídeo Un besazo muy grande Y hasta la próxima